Se llama la cumbia Cholula esa noche Vámonos a la cumbia Todo el mundo baila su cumbia San Andrés, Cholula Suena los tambores Marambayra, Alexis, Amor Manandero Guanalá, San Sebastián Guachi, Manandero Arrio Brago, Cuki, Churro, Cayeta, Chupibana Todos los hippies, pocholos Chupibana Chuleta, Sanji, Sukei Soy loco pero locos También pocholos, malos malditos hippies El Marcelo Y su amor Abigail, Mari La señorita Los tambores Vive Niños locos De sabor Las chicas Uva, pollo Toño Todos los chocos sabrosos Oigo fantasmas Si oye Todos los ingenieros Corales Laura, te amaré El sonido es Joshua Miguel, colombiano, se amatazó su amor, Marillana Ingobernables presentes Ya bailando Chupano Ingobernables Laura Santonio La bella Gaby Todos los desgastlanches Chalneco, Chucho, Israel, Beto Sexy, Pandamera, Adriana, Gigi Tania, Chico, Sozi Champu, Junior, Nixa Barca, Seca, Pudiver, Nétrico Diges Carpintería del sabor Javier, Andepresa Zuleños 13 Inseparables Boys La pequeña Nau Barrio Chino Primo de San Miguel Omar César Loco Mike Goffey Bellísima Lely Paola Qué bellas ellas Fon, 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 Fon Fon, Fon, Fon Fon Chupibanda, Catembex México, USA Sexy, Pandamera Geo, Adriana, Flexius Inseparable, Cholula Bueno, Ángel, Estania, Presa Todos los elegidos Para Gustavo, niño en el mar Apocalipsis, gran familia mexicana Mero, Rambo, 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 Chaco, Tagui Cambo Todas las obras de Cholula de la Cantoce Y no se aperezcamos Manas sin nombre Nenes sin corazón Bueno, Palmas Rigo, Chela Ciro Ciro Todas las gracias Rosa, Lucas Casco, Bandera, Travieso San Francisco Otro cachito para Carlitos Yessi Malditos Gipis Marco presente Todos los niños Apocalipsis Malditos Gato Norma, Yaimbo Polaco, Barrio, Chino, Tlaxcalancito En la Cumbia, Cholula Machino, Fluchi, Bocape, Jessi, Kimi Chacal, Seda Pae Ciro Si, oye Todos los panamas de Guanabra Presentes Saban, la Saga, Peche Pude en la 25 Pude echar Pechito Berigal, Joder Esa es la chica Que va a pegar su papá Dice nomás un ratito Berigal, Joder Perigal, Joder Perigal, Joder Hola les Chendo y su amor Chendo y su amor Bipis Publicidad y diseño Dexter Ese bala Chambil Kimi Manía Poco pero loco Poco pero loco Tiempo Poco pero loco Van a sin nombre El cibo churro La mano de Acatepec Ese moreno y la cachetote El cibo churro Fan, 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 fan Tiempo Tema especial para mi compañero David Cuauple Y todo el corporativo Cuauple Tan amigo Ricky Tortasova y Podro Chambé de Chambés Maldino de la Palperas Lenguas, pilingas Toda la cuarenta y seis sonidos flomas Suenan los tambores Paco Andrés, Pice, Pinocho, Susi Pedro, Cogotado, Enduro Casanova, San Luis, Pillito, Yuda Pananex, San Cosmo David, Richie, Michael Todo el barrio de Villaraco Cucingales, Churros, Barrio Piña, Sinamorca, Calotepecales, Lupita Chicos, Panásicos, Chamaco Pico 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 P